Fernando Valle, sus rodillas que va a estar mal, eso es sangre. Ni lo vi, ni lo vi. Hoy lo soñó, lo soñó, lo partió, que arrecho lo partió. Le cortó la cara, le cortó la cara, le cortó la cara en un puñete, que hiria puta. Vamos, que sangre, de verdad, ni más.